Iniciamos con el expresidente de la república y candidato presidencial de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, quien reiteró este sábado que la Junta Central Electoral está en la obligación de hacer cumplir la ley en lo referente al uso de los recursos del Estado en campaña. En otro orden, el exmandatario garantizó que en un gobierno suyo ningún empleado será cancelado por su ideología política. Fernández habló ante los rumores de que varios seguidores suyos han sido cancelados del tren gubernamental. La Junta debe intervenir y frenar eso. Tiene la autoridad y la potestad legal para hacerlo. Esperamos que cumpla. ¿Si no lo hace, hay parcialidad? Si no lo hace, estaría incumpliendo con una de sus obligaciones y por consiguiente perdería la legitimidad que se requiere para ser un árbitro imparcial. Pero esperamos que la Junta esté a la altura de las expectativas nacionales. Porque si existe una ley de funcionario público, ya son funcionarios de carrera. Y por consiguiente tienen la libertad de profesar cualquier participación política, cualquier ideología o cualquier credo. Eso no es motivo para cancelar a una persona que ya es parte de la carrera del funcionariado público. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo habló con periodistas tras participar en un homenaje de Manolo Tavares Justo en el local del antiguo PTD. Allí dijo además que si la Junta Central Electoral hubiera permitido la auditoría del sistema automatizado como lo anuncia ahora, no se hubiera producido el supuesto fraude electrónico que se produjo en las primarias. Gracias.